El grupo Iberia, que incluye a las compañías Iberia, Iberia Express y Ernostrum, se ha visto obligado a cancelar 444 vuelos durante los días 5, 6, 7 y 8 de enero próximos, debido a la huelga de su personal de handling, los servicios de asistencia en tierra. Los paros que coinciden con Reyes y el retorno tras las Navidades afectarán a más de 45.000 viajeros. Del total de vuelos cancelados, 270 corresponden a Iberia, 64 a Iberia Express y 110 a Ernostrum. Durante los días de huelga, Iberia tiene previsto operar 836 vuelos, el 76% de los 1.106 programados inicialmente. La huelga ha sido convocada por los sindicatos UGT, Comisiones y Uso, después de que Iberia perdiera el servicio de handling en varios de los principales aeropuertos del país, tras el concurso fallado por el gestor aeroportuario AENA el pasado mes de septiembre y tras finalizar sin acuerdo las negociaciones para realizar con ellos autohandling. A través de un comunicado, Iberia ha indicado que las compañías del grupo van a ofrecer las mejores alternativas posibles a los pasajeros afectados, entre ellas reubicación en otros vuelos, cambios de fecha o reembolso.